Hola, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy vengo a enseñarles a decorar un fondo marino en técnica de camba sobre un disco de acetato. Los dejo con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tengo mi disco de acetato. Ya vamos a colocarnos unos guantes para protegernos las manos porque vamos a aplicar anticorrosivo. El anticorrosivo se le aplica el acetato para que nos pegue la pintura. Porque de lo contrario entonces pues se nos va a levantar la pintura y no nos va a pegar. Bueno, acá tengo mi anticorrosivo y voy a utilizar un pedacito de espuma. Entonces lo que hago es empiezo a poncear el anticorrosivo sobre todo el disco. Esto es un mordiente pues para que la pintura pegue. Listo. Bueno, recuerden que nuestra Academia se llama Sabiduría Compartida, está ubicada en el barrio Timisa, en la calle 42C Sur, número 7416. Nuestros teléfonos son 265-0212 y el 314-225-7534. Hay exposiciones permanentes, manejamos diferentes técnicas, hay gran variedad de manualidades para que vayan y nos visiten. Bueno, aquí ya teniendo fresquito el anticorrosivo, yo voy a utilizar de esta parte hacia arriba, voy a utilizar un pedazo de venda de yeso. O de gasa también puede ser. Y la voy a colocar acá. Y empiezo a hacerle presión. Esto es para darle textura. Y vuelvo y paso la espuma encima. Listo. Bueno. Cuando ya tengo todo totalmente con el anticorrosivo, lo voy a dejar secar. Esto por lo regular toca dejarlo secar de un día para otro. Listo. Bueno. Aquí yo lo voy a trabajar por el otro lado. Vamos a tapar el anticorrosivo. Bueno. Lo dejamos secar de un día para otro. Yo lo voy a trabajar por este ladito, que ya le tengo el anticorrosivo, ya está seco. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a empezar a colocarle todos mis adornos. Entonces, yo tengo conchas, todo lo que sea para el fondo marino. Tengo unas llaves que están hechas con unos moldecitos que hicimos en porcelana y crón. Allá en la academia los encuentran. Vean, ya tengo caracoles. Aquí también hice un inyector en porcelana y crón de un caballito de mar. Entonces, yo ya saqué los caballitos de mar, los dejé secos y son los que vamos a colocar acá. Voy a colocar tiritas de perlas. O sea, todos los accesorios que ustedes puedan y quieran tener en su fondo marino. ¿Listo? Vamos a llenar esta parte de acá abajo. Totalmente. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar las piezas. Le podemos colocar un espejo. Ahora se utiliza mucho el corte láser, entonces hay muchas cositas. Hay engranajes, hay llaves, le podemos colocar monedas. Bueno, todo lo que queramos, ¿no? Entonces, empezamos a colocarlo. Lo podemos hacer con silicona caliente o también lo podemos hacer con silicona fría. Y empezamos a llenar todo nuestro fondo del mar. Recuerden que nos pueden ver también por YouTube, por nuestro canal Hogar TV Channel. Ahí pueden ver la repetición del programa. Acabamos pegando, o sea, el orden no necesariamente tiene que ser un orden especial. ¿Listo? Y vamos a pegar todos nuestros accesorios. Eso ya va al gusto de cada cual, de todo lo que quieran, quieran pegarle. ¿Listo? Pegamos las perlas. Acá tengo otra llave. Le podemos pegar monedas. Bueno, eso sí ya al gusto de cada quien. Bueno, recuerden que en la academia tenemos clases de fuentes, de muñequería navideña, técnicas mixtas, decoración de botellas, muñequería soft. Todo lo relacionado con porcelana y crón, cuadros en tercera dimensión, cuadros con fuentes, de todo. Bueno, después de que tenemos nuestros accesorios pegados, lo que vamos a hacer es darle una manito de acrílico negro. Bien, bien, vamos a pintar todo esto bien, 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 bien. ¿Listo? Mira. Vamos a colocar aquí todo lo que queramos. ¿Listo? Y vamos a aplicar unas dos manos de acrílico negro. La idea es que nos quede bien sombreado de negro. Todo, todo lo que hemos pegado. Lo dejamos secar. Bueno, cuando ya está seco, aquí yo ya tengo mi paso adelantadito, ya aquí tengo todos los accesorios pegados y con la base negra. Vamos a pasar a pintarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar brocha seca. Pero entonces lo vamos a hacer con hojilla dorada, hojilla plata y con colores metalizados. Entonces, vamos a empezar acá por esta parte que es la que yo quiero que quede como simulando el agua. ¿Listo? Entonces, descargamos el pincel porque lo quiero sombreado y empiezo a dar mi brocha seca. ¿Listo? Aplico el blanco. Y aquí es donde se empieza a resaltar la textura de la gaza o de la venda de yeso que hayamos colocado. Yo lo quiero con azul, con blanco. Entonces, partecitas que las podemos hacer más azules, más blancas. Eso sí, ya va al gusto de lo que queramos resaltar. Bueno, acá vamos a aplicar un poquito de naranja y vamos a aclarar. Con la hojilla dorada, vamos a darle unos visos a nuestros caballitos de mar. Aplicamos primero el dorado y luego vamos a hacerle con plata. Acá vamos a empezar también con nuestras conchas. Aplicarle. Siempre en brocha seca. Suavecito por todos lados. Bueno, recuerden, los teléfonos de la academia, 265-0212 o el 314-225-7534. Nos pueden también ver en YouTube por nuestro canal Hogar TV Channel. Ahí hay gran variedad de manualidades. Entonces, pueden ingresar a la página y ahí las pueden ver. En Facebook aparecemos como Sabidría Compartida Manualidades. Ahí también pueden ingresar y mirar todas las exposiciones y manualidades que tenemos. Bueno, acá yo voy aclarando más con el plata. Acá este también. Siempre en brocha seca y tratando de resaltar todo lo que tenemos. Bueno. Vamos a empezar a aplicar acá un ocre, un bronce, todos los colores metalizados que tengamos. Con el plata aclaramos más los caballitos de mar. Y les damos unas sombritas con amarillo. Entonces, ellos van a quedar más resaltaditos. Listo. Acá. Lo mismo por acá. Vamos a aplicar entonces ya unos tonos. Un bronce. Tenemos bronce, tenemos rojo, verde. Entonces, acá por partecitas vamos aplicándole diferentes tonos de metalizados. Toda la técnica está trabajada en metalizados. Recuerden visitar la academia. Tenemos gran variedad de manualidades. Fuentes, reciclaje. Entonces, así es como vamos haciendo. Ahora vamos a darle un tono verde. Por acá. Limpiamos un poquito para que nos quede más verdecito. Y por acá. Es una técnica muy fácil, muy rápida. Después de tener todas nuestras cositas pegadas, ya es solo decoración. Y toda va con brocha seca. Mira. Por último, con el plata, terminamos dando luces. Entonces, por acá. Listo. Acá podemos aclarar más. Para aplicarle el azulito. Que nos quede más azul en esta parte. Que la parte donde vayan alrededor los caballitos de mar se vea más el azul. Acá. Para que ellos resalten. Listo. Es una técnica muy práctica, muy bonita. Y así reciclamos los discos. También lo podemos hacer en un CD. Bueno, esto es... En cualquier base que ustedes lo vayan a hacer, van a aplicar lo mismo. Aplican el anticorrosivo. Y luego pegan todas las cositas. Por acá, donde todo... Que sea como el fondo del mar con azul. Listo. Las moneditas, las podemos resaltar más con la hojilla dorada. Listo. Entonces acá. Hay una. Acá hay otra. Y acá. Listo. Bueno, y así ha quedado nuestro proyecto terminado. Un fondo marino. Ya si se quiere. Yo tengo acá unos pescaditos de colores. Que quiero que me queden. Son tornasolados. Entonces yo los puedo ubicar. En esta parte. De acá. Entonces, ubicamos los pescaditos por acá. Igualmente, después de que se seque el metalizado. Entonces ya se realzan más los colores. Listo. Bueno, así ha quedado amigos. Nuestro proyecto ya ha terminado. Espero que les haya gustado. Que nos visiten en la academia. Y en nuestro canal Hogar TV Channel en YouTube. Gracias. Gracias.